Licenciada Cecilia Mejía, así es, abogado, quiero contarle que hemos ido a varios lugares de aquí de la ciudad capital y hemos comenzado aquí por este sector de la rotonda que está yendo para el boulevard La Hacienda. En ese sector pues ahí hay una estatua de Juan Bosco y vimos que estaba bastante adornado esta rotonda aquí en este sector. También vimos en el sector de una institución bancaria yendo para un sector bastante conocido como el Edificio Azul, también ahí está bastante adornado y pudimos ver que ya hay un nacimiento, ¿verdad? Y nosotros pues hemos estado observando ahí y la gente ya está viviendo ese ambiente, a pesar de que todavía hoy tenemos que es 12 de noviembre, faltaría un mes, 12 días para que lleguemos a Navidad y diríamos que también un mes, casi 49 días para poder finalizar el año, pero ya pudimos ver, observar ese ambiente. También nos encaminamos al sector donde está abajo del boulevard Morazán, yendo para la iglesia a Medalla Milagrosa, ahí también se siente un ambiente navideño y se ve bastante adornado, adornado en la zona de ahí en esa placita que está abajo del sector del boulevard Morazán. Después nos encaminamos al distrito hotelero, ahí también hay una gran cantidad de hoteles también que son donde viene a hospedarse una gran cantidad de personas cuando nos visitan aquí a la ciudad capital, pues también está bastante adornado en esa zona. Y en este momento también, abogado, le quiero comentar que estamos aquí en el sector del obelisco. Aquí... Ahí estamos observando, bueno, ya hay ambiente, ya hay ambiente. Estamos escuchando a Gustavo Ramos, se ha hecho un recorrido por Tegucigalpa con mi abuela y ya la Navidad prácticamente ha llegado. Ya comienza a respirarse el aire navideño. Y ya finalizando, Gustavo Ramos. Pues le decía, le decía al licenciado que esta zona del obelisco, pues aquí, mire, lo que sí se ve bastante bonito e iluminado, aunque no se ve gente, no se... A esta hora, pues casi nunca las personas llegan aquí. Aquí queda, bueno, la sede del Partido Nacional. También queda aquí, al otro lado, vimos la zona del Estado Mayor, conjunto. Pero allí, fíjense que veníamos con ese ambiente porque observamos que aquí el Estado Mayor hace un bonito nacimiento y también hace un bastante alumbrado bajo la gran cantidad de árboles que hay aquí, pero en este momento no sé si fue que les cortaron la luz. No sé qué, o será que no hay... Están haciendo más preparativos para el nacimiento que va a estar en este mes de diciembre y que, pues, siempre se ve bastante ambiente bonito. Incluso aquí se reparten algunos pasteles y se reparten las catamales en esta zona de Navidad. abogados. ¿Qué más le puedo contar? Pues aquí la panca vacía es en el sector de Lobelisco. No sé si en algún momento le pondrán ambiente aquí en este sector. Allá solo vemos un señor, ¿verdad, Fernando? Sí, Gustavo. Un señor que está acostadito. Le escucho, señor. Gustavo, bueno, Gustavo, muy bonita la Navidad. Muy bonita, muy bonito. Estamos observando ahí. La temporada. Sí, es una de las más esperadas. Tiempo para compartir en familia, sobre todo. El verdadero sentimiento de la Navidad. Bueno, más que las visitas y todo esto, Pablo, ¿es? ¿Cuál es? El amor, la amistad. Sí, recordar a Jesús, por supuesto. Vamos de inmediato con Jocelyn.